Y las flores de becarios perfumados de la caricia ni te besas en los labios y en la piel Cuando deje mis palpares y piedras me grita desde el grande encantador No te olvides No te olvides de mi amor No te olvides No te olvides de mi amor La mayoría de las mujeres yucatecas dijeron que no era peregrina que era perra grina Que emocionante tiene esa mujer en esta canción Porque recibió las dos días Volvió a Rosado Vega y se las leyó a Feria Guilas delante de Carrillo Juan